Música Y bueno que tal gente de Youtube y gente más allá de los confines del palitroche Yo soy Daxol Y bueno gente como pueden ver en el titulo del video Esta vez les traigo un glitch que sirve más para multijugador que para campaña Se trata del glitch de la recarga rapido de la ballshot Y bueno chavos este glitch sirve básicamente más para cuando sobrecargamos la ballshot Y la usamos como una mini escopeta No sean proles wey Yo los vi Nadie la usa como pistola de disparos simples Por favor admitámoslo Así que bueno lo que tenemos que hacer para lograr este glitch Nada más es sobrecargar la pistola obviamente Y justo después de que soltamos el gatillo O sea que dispara la ballshot Tenemos que recargar rápidamente Se va a buggear un poco la animación Y vamos a recargar así de la velocidad de la putiza Pero bueno a lo que nos interesa mejor Aquí les dejo un video con la comparación de los tiempos de recarga con y sin glitch Y un video tutorial de como realizar los pasos para este glitch Y bueno como pudieron ver se ayuda bastante este glitch Es de una ventaja grandísima para multijugador Pero bueno chavos básicamente eso sería todo por este video Espero que les haya gustado Pásenlo de sus amigos Denle like Recomiendenlo Suscríbanse si quieren para más glitch Más easter eggs de Halo 4 Y nos veremos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!